¿En qué se parece el accidente del Metro, la línea 3, con el saldo de un muerto y más de 60 heridos? ¿Y el plagio de la tesis de la ministra Esquivel? En que en ambos casos hablamos de impunidad. Así es, en el primero sabemos quienes hemos sido usuarios del Metro, que constantemente hay fallas, pero fallas graves. Así como sale humo de pronto, así como hay cascadas de agua que entran por las lluvias en diferentes estaciones, como hemos visto demoras, como hemos visto, bueno, ¿qué tal el accidente de la línea 12, donde nadie es culpable? No, no pasó nada. Bueno, y en el caso vergonzoso de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se confirma el día de hoy, al menos así se da a conocer en los medios de comunicación, que esta señora sí plagió, así lo determinó la Facultad de Estudios Superiores. Bueno, en este caso no hay sanción, no pierde el título y no hay nada, alguna llamada de atención, nada, absolutamente nada. O sea, ¿qué es lo que nos comunica en este caso la justicia, la Suprema Corte de Injusticia de la Nación? Que tú y yo y todos pueden engañar, pueden estafar, pueden hacer uso de cualquier medio para burlar la institución académica. Así sea la UNAM o la que fuera, no importa, que no hay sanción. Y como en el caso de la línea 3, pues es claro que Claudia Sheinbaum no quiere que su imagen se dañe. Y bueno, pues ahora ya no va a salir de la Ciudad de México, porque es una mujer que va a estar pendiente de la seguridad y de que el metro colectivo, que da servicio a más de 8 millones de mexicanos al día, está funcionando correctamente bien. Bueno, pues no es cierto, es falso. Vaya cuento que se nos presenta. Bueno, es terrible vivir en un México así, donde al culpable no se le sanciona, no se le corrige, no se le llama la atención. Vaya burla, qué triste en este México que vivimos. Eso es lo que están enseñando Claudia Sheinbaum y Suprema Corta de los Mexicanos. ¡Qué vergüenza me dan!